¡Bailando Nelson! ¡Qué pecado Nelson! ¡Para la otra belleza de los saludos, dígala! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Contar en la historia de una famosa persona Toda conoce morena, podo de chona Toda conoce morena, podo de chona Un marido de señalos de que hace con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y con tan anhelar Ramos, ramos, solana, nadie le puede igualar Ramos, ramos, solana, nadie le puede igualar Y la chona se va a llorar y la gente le grita Menos porque la chona, para la gente le grita Que los chona se mueven, el ritmo que le toquen Venga bailando a dos, nunca pierdo su brote Arriba el show, mi apellida y la chona Dile a Torguita, sonita A teleponitos perros, mamaitita Torchata Contan en la historia de una famosa persona Todo le conoce con el apodo de Chona Todo le conoce con el apodo de Chona Y sus maridos percalo, se canta, se canta y conanar Ya no van los bailes y se compró una botella Ya no van los bailes y se compró una botella Se arranca la voz, la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y contan a gritar Como bravo, chona, nadie te puede igualar Como bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita No es mejor que la chona, ahora la quebran y tal Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen La baila de todo, nunca en su trote Chona A mi compa Jeje, gente O no, gente No verás Al Kiko Gutiérrez Daniel Toscano, eres un Uber Uno, dos, tres, cuatro Toscano